Vibra es el proyecto de dos hermanos amantes de la arquitectura, el diseño y la enología. La campaña nos hemos venido al Hotel Vibra en Rioja porque creemos que encaja muy bien con la filosofía de la marca. Desde los inicios de Neosense en el 2008 hemos intentado trasladarla a Rioja en cada uno de los zapatos que vendemos en los más de 40 países. Ahora es un momento que Rioja digamos que se está poniendo de moda. La sorpresa del viajero que llega a esta tierra es la calidad de sus productos. Siempre nos dicen, ¿cómo no lo habéis enseñado antes? Cuando lleváis tanto tiempo haciéndolo. Evidentemente nos gustaría que Neosense estuviera representada en todo el mundo, pero no es una marca que se sirve de números sino de corazón. Para nosotros es más importante el objetivo de dar un producto único, irrepetible y de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!